Docentes y padres de familia de la Escuela Secundaria Juan N. Álvarez iniciaron con incertidumbre el nuevo ciclo escolar debido a que la institución educativa aún se encuentra con los procesos de demolición, ya que llevan varios meses y cuentan con 95% de avance para dar paso a la construcción de nuevas aulas. Cabe mencionar que esta institución cuenta con más de 70 años al servicio educativo. El director de la institución, Ismael Vivar Basilio, dijo que ante la situación han tenido que realizar adaptaciones para recibir a los estudiantes de los tres grados de ambos turnos, ya que aún no cuentan con los suficientes espacios y las condiciones educativas. Sin embargo, señaló que tienen la esperanza de contar pronto con las nuevas aulas que construye con apoyo del gobierno del estado. Ya estamos iniciando el ciclo escolar con algunos contratiempos, pero ya se inició. Los compañeros ya están trabajando, tenemos algunas limitaciones respecto a la construcción, entonces tenemos que estar adaptándonos. Pero comentar también que los tres grados del primero, segundo y tercero están trabajando de manera presencial, se está atendiendo a los alumnos de manera presencial 100% en los tres grados y así va a ser en los dos turnos, en el matutino y en el despertino. Vivar Basilio agradeció a la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, la obra en beneficio de los alumnos de esta institución. Vivar Basilio agradeció a la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, y agregó que con el nuevo plan de la Escuela Mexicana, los niños y las niñas tendrán mayores beneficios para su preparación académica. Quiero agradecer al gobierno del estado, al gobierno federal, para que tengamos nueva escuela. También queremos pedirles que se le apuren un poquito al tema porque nos surge la construcción, nos surge el edificio para que los alumnos tengan una escuela digna, para que los alumnos tengan un espacio donde recrearse y para que los alumnos tengan, alumnos y maestros tengan donde desarrollar los nuevos planes y programas de estudio. Que dicho sea de paso, hoy se iniciaron la nueva Escuela Mexicana, el programa de estudios Plan 2022 inició hoy en los tres grados y estamos preparados para eso. Gracias al gobierno. Virgilio Gil, RTG Noticias.